Son tus pechos dos botellas A mi novia le he dicho que no coma melón Que le hace la panza chapetín, chapetón Chapetín, chapetón, chapetín, chapetón A mi novia le he dicho que no coma melón Tu madre tuvo la culpa Tu madre tuvo la culpa Por dejar la puerta abierta Y ya por meter la mano Y ya por estarse quieta Y ya por estarse quieta Ándale che que te piso A mi novia le he visto el ratón francés Que tenía voceras de tomar café De tomar café, de tomar café A mi novia le he visto el ratón francés Yo me metí a tonelero Yo me metí a tonelero Oh mi tío que me gustaba Y un día me pilló el ratón Con el leandro se lo hablaba Con el leandro se lo hablaba Yo me metí a tonelero A mi novia le he dicho que no coma melón Que le hace la panza chapetín, chapetón Chapetín, chapetón, chapetín, chapetón A mi novia le he dicho que no coma melón Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Cuando miré tus pestañas Creí eso que eran de pelo Y luego eran legaña Y luego eran legaña Yo de ti me enamoré A mi novia le he visto el ratón francés Que tenía voceras de tomar café De tomar café, de tomar café A mi novia le he visto el ratón francés A mi novia le picó A mi novia le picó Una pulga en la rodilla Cuando le picaré yo Cuarta y media más para arriba Cuarta y media más para arriba A mi novia le picó A mi novia le he dicho que no coma melón Que le hace la panza chapetín, chapetón Chapetín, chapetón, chapetín, chapetón A mi novia le he dicho que no coma melón Una dama en Almería Una dama en Almería Número 98 A una lan que ella tenía Le estaba enseñando el choto Le estaba enseñando el choto De una cabra que tenía A mi novia le he visto el ratón francés Que tenía voceras de tomar café De tomar café, de tomar café A mi novia le he visto la tomatera La despedida lo doy La despedida lo doy Con un puñal de bellota Para esta guapetona Que está sintiendo mis gotas Que está sintiendo mis gotas La despedida lo doy ¡Vámonos! 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 ¡Woo!